Música ¿De dónde soy? A ti te estoy dedicando Esta bonita chilena Para ti la estoy cantando ¿De dónde soy? A ti te estoy dedicando Esta bonita chilena Para ti la estoy cantando Sola de ver Te digo en mi corazón Te dedico a mi chilena Y música de mi región Sola de ver Te digo en mi corazón Te dedico a mi chilena Y música de mi región Música Sabinos milenarios En tu templo San Miguel El señor de los milagros Tienes un bonito río Y sabinos milenarios En tu templo San Miguel El señor de los milagros Sola de ver Yo te mando como chilena Tanto porque tengo gusto En mi mundo porque tengo gusto En mi tierra y en la guerra Música 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 Hoy ya me despido De mi tierra tan querida Yo te seguiré cantando Mientras Dios me preste vida Música 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 Viva mi Dios eterno Que mejor será volver Así se llama Qué bonito, ¿verdad? Parale pues A ver, mis amigos Nos estamos invitando Vénganse de volada Coriados amigos De Maracán Y a escuchar Raza bonita Raza jaripellera Recuerden que hoy En grandes jinetes Hombre valiente Un hombre valiente Que hoy busca la fama Y el cajón de las emociones Se va A un torre de cala Se va a un torre de calentamiento No pierda la vista La moneda está en el aire De ese señor Ya una vez A lo que te truja, chancha Y como dijo mi abuelita Que asúbete, viejo Vámonos Vámonos a la monta Jajalo, ten Son visto Son visto En todo lado Ahí está, muchacho El hombre valiente El hombre valiente Veniva El deparo Ayúdenlo Ayúdenlo Porque se lo traga Música Música La gente Municipal Municipal Véngase Amigazo Gente hermosa Bonita Que estamos conociendo Hoy en este bonito lugar Bienvenido Bienvenido Bueno, pues aquí saludando A todos Fueron de aplauso Fueron de aplauso Para nuestro Agente municipal Vamos a llamar también Al señor alcalde El señor Jacinto Canseco Es el alcalde De este bonito Lugar de Santa María Amialtepec Por ahí Ya se viene con nosotros ¿Verdad? Aquí Al centro Del ruedo Buenas tardes Amigazo Bien, vamos a llamar También Al regidor Miguel Canseco ¿Dónde está El amigazo Miguel Canseco Para que nos acompañe También Son las personas Y la autoridad De este bonito Lugar Bueno, pues el amigo Bolufrano También nos indican Es el encargado De la iglesia ¿Verdad? Bueno, por parte Importante también El amigo Bolufrano Para que se venga Con nosotros También A este A este lugar El amigo Bolufrano Ahí está Amigo de usted Claro, ¿verdad? Bienvenidos Por segunda ocasión Saludando A un gran ingeniero Bueno, que les está dando Muchas ganas Al trabajo Con el pueblo ¿Verdad? Con la gente hermosa De Santa Catarina Jukila Así que mis amigos Pues vamos entonces Alguna otra persona Que ustedes consideren Amigos Ya estamos todos Todos los que somos A ver Pues Bueno, pues allá entonces Vamos a A llamar A cada uno De los hombres valientes Que hoy Van a estar Mis amigos Jugándose Jugándose El pellajo ¿Verdad? Arriba De estas 19 máquinas De reparo Así que mis amigos Mi nombre El profe Hernández De Nopala Con ustedes Por primera vez Gracias a la invitación De los amigos Vamos a compartir Los micrófonos Con el canario De Santo Domingo Y les deseamos Mucha suerte A todos A todos Y que gane El mejor Vamos a A llamar A los grandes Hombres valientes Y entonces Señoras y señores Gigantes también Quiero que me regalen Ese aplauso Sincero Para aquí Los presentes A los que hoy Nos acompañan Dentro del ruedo Fuerte el aplauso Por favor Fuerte el aplauso Porque sin ellos Ese evento No fuera posible Y también Nos vamos a ir entonces Tendidos como bandidos Vámonos entonces Con el primer Los protagonistas De esta tarde noche Señoras y señores Quiero que pase Al centro del ruedo Que me acompañe Propietario del toro Llamado Máximo Grado Suginente Vaquero de Yaite Y de Rancho Los tres García Véngase por acá Viense Estimado Dueño del toro Máximo Grado Vaquero de Yaite Pásale por favor Adelante Caminante Venga Recibamos Lo que no fuera De aplauso Venga el aplauso Por favor Motivemos a estos muchachos Venga que es un torneo Señoras y señores Segundo sitial Cola de plata Se llama el toro Viene Nicillo de Yaite También Adelante Caminante Cola de plata Se llama el ejemplar Niclillo de Yaite Pásale adelante Caminante Son los protagonistas Venga Venga por favor Adelante Caminante Venga el aplauso Venga el aplauso Si señores En el tercer sitial Tenemos un toro Llamado Muñeco Viene En sus lomos Duraznito de Juquila Venga muchachos El siguiente equipo Se llama El toro se llama Muñeco Duraznito de Juquila Es el equipo A contener En ese gran torneo Venga Recibamos Los amigos Con el aplauso Que se merece Venga el aplauso Si señores Señoras y señores En el quinto sitial Tenemos nada más y nada menos Un toro Llamado El intocable Viene para montarle Terco de Jucha Así está la cuestión Venga por acá El intocable Se llama el toro Terco de Jucha Se llama Ese gran muchacho Señoras y señores Vamos con el siguiente sitial Se llama Se llama Tóxico el toro Para montarle Se viene Duraznito de Juquila Venga el siguiente equipo Entonces Tóxico Se llama el ejemplar Duraznito de Juquila Se llama su jinete Adelante Caminante Vamos a llamar También en el centro Del redondel A un toro Por allá Dueño del toro Llamado Sangre de Gallo Sangre de Gallo Y para montarle Viene Terco de Jucha También Terco de Jucha Para montarle Ya está en el centro Terco de Jucha Vientos Viene El siguiente toro Se llama Chapulí Viene para montarle Billy Willy de las Salinas Billy Willy de las Salinas Estamos Venga señoras y señores Vamos a recibirlos Con un fuerte aplauso Venga el aplauso Por favor Yo sé que hace frío Pero hoy Vamos a divertirnos en grande Señoras y señores Se viene el siguiente toro Se llama Corona Viene el siguiente muchacho Para montarle Vaquero de Yaite Para montarle Venga entonces Propietario del toro Llamado Corona Adelante caminante Viene vaquero de Yaite Para montarle También se viene También se viene el siguiente Propietario del toro Llamado Amo del desierto Y para montarle Se viene Niclillo Del rancho San Juanitas Es el toro Venga al centro Del redondel Nos vamos con el siguiente sitial Se llama Juan Colorado Y también se viene Para montarle Miguelito de Yaite Adelante caminante Del rancho Los imperdonables Vientos También nos vamos Con el siguiente sitial Se llama Cielito lindo Y viene su siguiente Jinete Miguelito de Yaite Son los protagonistas Adelante Échate la otra mitad Échale pues Bien amables amigos Bueno Se viene otro torazo Otro torazo Mis amigos El llamado Baraja Baraja De oro Viene para Patitas De Juquila ¿Dónde está el amigo? Patitas de Juquila Véngase con nosotros Patitas de Juquila Ahí lo tenemos El bárbaro muchacho Hombre valiente Que hoy viene Sobre los lomos De tremendo animal Se viene un torazo Llamado Dueño de nada Para Niclillo Niclillo ya está Verá Ya está con nosotros Niclillo Bueno Bueno El otro torazo Mis amigos Se llama Bohemio Loco Para Charal De Juquila Para que pase El amigazo Charal Ahí lo tenemos Un hombre valiente Con su hermosa Chaparrera Hoy viene A regalarnos El espectáculo Se viene también Un torazo Mis amigos Llamado El Tecate Si señor Para Pequeño Junior Véngase con nosotros Muchachos Al centro del ruedo Se viene Nuevamente Un torazo Llamado Gallito Para Charal De Juquila Amado El metero Está con nosotros El muchacho Se viene También De Rancho La Herencia El toro Que se llama Manos de Lumbre Nos reportó Su jinete Manos de Lumbre Por allá Para que se venga El jinete Si ya está Bien Vamos a llamar También El rancho Espantepec Se viene Ah El Terco de Cucha Ya está con nosotros El Terco de Cucha Bien Se viene un toro Llamado El Cuerno Checo Véngase Amigo Presumido Presumido Se llama El Hombre Valiente ¿Dónde está? Que tal que se venga Con nosotros Hoy viene Sobre los lomos De Tremendo Animal En la monta Número 19 Mis amigos En la última De la noche Se viene el toro Pardi Para Niño De Flama ¿Dónde está Niño de Flama? Para que se venga Con nosotros Ahí lo tenemos Ahí están mis amigos Son los hombres valientes Que hoy Que hoy van a estar Los lomos De los Tremendos Animales 19 Máquinas de Reparo Vamos a darle macizo Así es que entonces Amigazo Nos vamos Así como el día Que nacieron Todos venimos al mundo Con ganas de triunfar Y hoy Estos muchachos Hombres valientes Han elegido Ser jinetes Ser jinetes No es nada fácil A ellos lo esperan Su familia Su mamá Sus hijos Hermanos Todos Están en casa Deseándole Que les vaya bien Y que regresen Con Dios Si usted Está atravesando Por algún problema Quizá Tiene algún familiar Enferno En el hospital Usted Haya perdido Algún familiar Hace unos días Necesitamos De la fe Necesitamos El amor de Dios Hoy pedimos A los ángeles De Fátima De la Virgen Fátima Para que les dé Ese amor Y les dé Fuerza A todos Y cada uno De los presentes Mucha salud Mucha paz Mucho amor Hoy vamos a dedicar Hoy vamos a dedicar La siguiente oración A estos jinetes Que hoy estarán Con nosotros Señor Mi Señor Dios Ya estoy de rodillas Aquí Acordándome De ti He recorrido Muchas plazas Mi Señor Pero pienso Pienso En ti Hoy Hoy 13 de mayo En esta tierra bendita De Santa María A mi Altepec La hora se ha llegado Señor La hora se ha llegado Necesitamos De tu fuerza Necesitamos De tu bendición Somos tus hijos Nos has hecho Jinetes Nos has hecho Vanaderos Nos has hecho Músicos Nos has hecho Narradores Y somos felices Señor Cuando el toro Me castigue Me veas en peligro Y no haya ninguna Otra salvación Señor Dios Dame tu mano Enséñame el camino Y concédeme el perdón Hoy Hoy en esta tarde Solo vine por unas cuantas monedas Para mitigar la sed Y el hambre de mi familia Que con ansias Espera Mi llegada Termino mi monta Y yo ya me voy Gracias mi Señor Dios Gracias Gracias por darme la dicha De tomar mi maleta Emprender el viaje Y llegar sano y salvo A este jaripeo Gracias por darme la bendición De disfrutar otro jaripeo más Hoy mi Señor Dios También te pido humildemente Llega de un día De mi última monta Cuando mis brazos se aflojen Y mis piernas No soporten De chicoteo En situación de reparo Señor nos llames allá Donde todas las tardes Serán de triunfo Y gloria para nosotros Señor nos llames Fuera gente Fuera camas Venga tus cabezales Mis valientes Que tu monta La he dado por buena Y en tu nombre Y en tu nombre siempre Mi Señor Amén 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 Venga la diana Venga el aplauso Suerte muchachos Y aquí comienza este torneo Si señor Ponchele papá Música Música Suélele Márquenle Y échale Música 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 Mi gusto es Música 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 Pero chiquitita, yo te de seguir amando a mi gusto es Pero mamacita, yo te de seguir los pasos a donde estés Y aunque me den de balazo, toque queso, toque queso Que al cabo a mi gusto es Y hoy voy a demostrar mi balestina ¡Ay, ay, ay! ¡Verdad de Dios! ¡No hay delgante que no apriete! ¡Y Rianza que no reviente! ¡Esto se va a poner emocionante! ¡Va a haber guerra, va a haber batalla! ¡Atención, atención! ¡No le pierdan de vista y detalle cuando se hagan el retracular de acero y ahora! ¡Venga, venga, sí señor! ¡En el escenario de la buena música! ¡Sí señor! ¡Ya está listo todo, señoras y señores! ¡El banquero también! ¡Por supuesto! ¡Vamos a ver quién es quién! ¡Hoy se van a hablar a tú por tú! ¡Hoy empieza la balanza, señorinete! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Sí señor! ¡Usted me dice cuánto chile verde le va a poner sabor al caldo! ¡Ahí está el cliente, este hombre valiente! ¡El más alto de ese espectacular de acero! ¡Vamos a ver, madre mía, lo que va a pasar! ¡Ese hombre ya empieza el que pasa la fiesta, el más alto de ese espectacular! ¡No le pierdan de vista y no le pierdan de detalle! ¡Ahí se viene la conciencia! ¡Ahí se viene la guerra! ¡Se llama cola de plata! ¡Se llama cola de plata en toda! ¡Y este banquero que ya está listo y puesto! ¡Era más alto de ese espectacular! ¡Ahí vamos a ver! ¡Ahí vamos a checar! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver lo que va a pasar y lo que va a acontecer! ¡Ay, que chay, valería! ¡Un toro centrado, un toro financiado! ¡En el escenario! ¡Banda alma costeña! ¡Ahí le pone la buena música! ¡Ahí vamos a ver, papá! ¡Ahí va a pasar también los hijos vuelan! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Sí señor! ¡Aquí comienza la lancha! ¡Y aquí nos vamos al torneo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a verlo! ¡Sí señor! ¡Se llama cola de plata en toda! ¡Ahí están los nebios que empiezan a llegar! ¡Y aquí en la liga cola de ese espectacular pesero! ¡Sí señor! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a checarlo, papá! ¡Ahí están! ¡Vamos a ver! ¡Centre en el toro! ¡Centre en el toro! ¡Ayúdenlo por favor! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Sí señor! ¡Un jinete concentrado! ¡Una mirada fija! ¡Lo va a medir! ¡Lo va a medir! ¡Lo va a cazar! ¡Lo está mirando! ¡Lo va a agarrar! ¡Lo va a agarrar arriba! ¡Lo va a cazar abajo! ¡Usted me dice! ¡Viene a apretar muerto la monta! ¡Viene a apretar muerto la monta! ¡Al costillar del toro! ¡Las escuelas! ¡Ven a empezar a rechinar! ¡Ahí vamos a ver papá! ¡Usted me dice! ¡Cuando chilever se le va a poner! ¡Sabor al canto! ¡Epa! ¡Se está yendo! ¡La música se está acabando! ¡Échale papá! ¡Un minuto! ¡Queda un minuto todavía! ¡Tenemos tiempo todavía! ¡Tolamente quien carga el borrón le sabe su contenido! ¡Hoy el guinete va a decidir el momento! ¡Usted me dice cuándo muchachos! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Usted me dice cuándo señor guinete! ¡Señoros y señores! ¡Empieza el emocionante! ¡Empieza los débiles y la niña la idea pura! ¡Vamos a verlo! ¡El minuto ya empezó a correr! ¡Aja! ¡Y ahí está la banda que le pone el sabor al pesadipeo! ¡Esta es la banda! ¡Ahí va a costeña! ¡Sí señor! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Ahí vamos a ver papá! ¡Usted me dice el mundo! ¡Chile Verde le va a poder saber al caño! ¡Tiempo señoras y señores! ¡Tiempo! ¡Se fueron tres minutos reglamentarios! ¡Fue una lástima! ¡Bueno ni modos! ¡Esto pasa cuando sucede! ¡De antemano! ¡Gracias señor ganarero! ¡Gracias el jinete! ¡Ese cartucho así se quemó! ¡Fue una lástima! ¡Bueno ni modos! ¡No se acomodó nunca el ejemplar! ¡El jinete como que no le quería caer! ¡Bueno finalmente son cosas que... ¡Ja ja ja ja! ¡Ginete! ¡Ginete! ¡Ginete hermosa! ¡Linda vas creciendo! ¡Como los caponos que se esconden en la flor! ¡Tú mi chiquitita te atorias! ¡Ginete hermosa! ¡Cuando todo vino! ¡Siento muchas ganas de contigo platicar! Permiso al santo, al santo patrón de la comunidad, por allá los ángeles, los ángeles de la Virgen. Así es que, ¡todo listo! ¡Todo preparado! ¡Nos vamos amigos! ¡No le pestañe porque esta se va a poner chingona! ¡Esta se va a poner... ¡Suscríbete mis amigos! ¡Vámonos a la monta! ¡Vámonos muchachos! ¡Arvíngase! ¡Arvíngase al cajón! ¡Vamos a ver! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Ahí lo tenemos! ¡A este gran muchacho, hombre valiente! ¡Que hoy viene! ¡Y viene con todo! ¡Sí señor! ¡Ya lo tenemos arriba! ¡En el pico del cerro, pico de la luna! ¡Vamos a verlo hombre! ¡Vamos a ver lo bonito que tiene el Jaripeo! ¡En Santa María! ¡Ahí está el muchacho! ¡Lo va a ver lo bonito! ¡Lo está cazando de lejos! ¡Acomódese lo bonito señor ganadero! ¡Acomódese lo bonito! ¡Porque la gracias chula viene del espectáculo! ¡Se llama Mignor! ¡Se llama Mignor! ¡Muchachos! ¡El todo! ¡En el corazón! ¡Vengo la cara! ¡Mi señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitita! Ahí lo tenemos Ahí le descuza la pierna Lo mide, lo mide, lo caza Lo va a agarrar bonito Ya le va a meter la mano Ahí está el muchacho, no le pierda de vista No le pierda de vista el movimiento del hombre valiente Que hoy viene y viene con todo Vamos muchachos, se llama el frío ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Ahí está el hombre valiente Ahí está el hombre valiente ¡Arriba! ¡Va la vuelta! ¡Va la vuelta! ¡Va la vuelta! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Va a dar el frío arriba! ¡Le echa cintura! ¡Le echa cintura! ¡Le echa con todo! ¡Sigue el deparo! ¡Sigue el deparo! Ahí vamos cabezales ¡Vamos cabezales! ¡Asegúrese! 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 ¡Vamos a ayudarnos! ¡Venga en el toro! ¡Venga en el toro bonito! ¡No se le confíen muchachos! ¡No se le confíen! ¡Se llama mentirio! ¡Pello de nada al corazón! ¡Asegúrese! 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 ¡No se le confíen! ¡Y ahí está! ¡Y esto se aplaude! ¡Y esto se aconde! ¡Vámonos! ¡Hoy 19 ganaderías en este gran torneo de los 25.000 varotes! ¡Acerca mis amigos! ¡Va a haber batalla! ¡Adelante caminante! ¡Se llegó la hora y el momento! ¡Vamos a ver! ¡Sandre de gallo! ¡Se llama la bestia! ¡Se viene muchacho! ¡Vamos a ver madre mía lo que va a pasar! ¡En el escenario de la buena música ha comenzado! ¡Vamos a ver lo que nos tiene sangre de gallo! ¡Terco de cucha! ¡Terco de cucha! ¡Directo a ese cajón de acero! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver lo que va a pasar! ¡Vamos a ver lo que va a acontecer! ¡Sí señor! ¡Ahí está papá! ¡Vamos a ver damas y caballeros! ¡Todo está listo preparado en el escenario! ¡La buena música ha comenzado! ¡Ahí va a haberlo! ¡Ahí va a haberlo! ¡Ya el hombre abriendo los espacios! ¡Vamos a ver lo que va a pasar! ¡Vamos a ver lo que va a pasar! ¡Un saludo dice cuarto! ¡Todo está listo preparado en el escenario! ¡Ya le metió la mano izquierda! ¡Fuego punta! ¡Fuego papá! ¡Ahí empieza el retijoneo! ¡La vuelta matona! ¡De lucha de batalla! ¡El gilio que sigue arriba! ¡Vivele más! ¡Que chula a la banda de Dios! ¡Ay chucha y madre mía! ¡Vaña, vaña! ¡Sambre de gallo! ¡Y este terco que está listo vacízo! ¡Está pidiendo lazo, chula lazo! ¡Y está echando lazo! ¡Mi señor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí vamos a verlo! ¡El hombre va a perdonar el escenario y la bajada! ¡Señoras y señores! ¡Esto es el punto bueno! ¡Venga! ¡Se merece el aplauso! ¡Regáleselo! ¡Venga! ¡Papá! ¡Venga! ¡Wooool! ¡Buenos días! ¡De ahí va el saludo para las brujas de San Correio de Matala! Se abrocharon las amarillas, la cumbre a los nopales Volaron las amarillas, la cumbre a los nopales Ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales Ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales Volaron las amarillas, la cumbre a los nopales Volaron las amarillas, la cumbre a los nopales Ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales Ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales Ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales Volaron las amarillas, volaron no volverán Volaron las amarillas, volaron no volverán Volaron las amarillas, volaron no volverán Ya está listo el jinete en tu suelo que me queda Y de mí se acordará 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Checkete al canal! Un saludo y un saludo aplauso. Un saludo y un saludo. Un saludo y un saludo. Un saludo y 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 un saludo. Máximo Grado se llama en Ejemplar Un Toro Barroso Ya se llegó la hora, se llegó el momento Vamos a verlo Vamos a tejarlo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Todo está listo, todo está preparado Se llama Máximo Grado, Toro Máximo Grado, gente, para montarle Un hombre que le va a colgar sobre el ojo del sol Ya lo está mirando, ya lo está midiendo Lo va a gastar, lo va a gastar abajo ¡Sí, señor! Vamos a ver lo que va a pasar, señores, señores Todo listo, preparado Se viene la corriente, se viene la guerra No le pierda de vista, no le pierda de detalle ¡Sí, señor! Un hombre abriendo, tomate la pierna Vamos a ver, es el Ejemplar de Cero ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí lo quiero, papá! Un chelebonito se llama Se llama Máximo Grado ¡Vaquero de gente! ¡Vaquero de gente! ¡Ahí está el hombre! ¡Ahí está el cliente! ¡Ahí está el vaquero! Un hombre que le va a dejar caer esa pierna pesada ¡Esas las pruebas crezcan el gallo! ¡Va a rechinar el costillero de la bestia! ¡Se llama Máximo Grado de la Bestia! ¡Vaquero de gente! Vamos a ver, caballeros, señores, señores ¡Todo está listo! ¡Todo está preparado! ¡Sí, señor! ¡Un todo centrado! ¡Un todo jirenteado! ¡Ahí vamos a ver! ¡Ahí está, papá! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! Máximo Grado ¡Qué bárbaro! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la batalla bonita! ¡Míralos! ¡Qué chulada la bestia! ¡Ahí está el ejemplar! ¡Y este vaquero de gente! ¡Le mantiene bonito la vertical! ¡Qué bonito me picolea del todo! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores, mis señores! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Está preparando el decente de la cara! ¡Aseguire mandoro, por favor! ¡Ahí lo hizo! ¡Se merece el aplauso el vaquero! ¡Regáleselos, por favor! ¡Échale un aplauso! Para mí no me importa nada Para mí la vida es un sueño ¿Cómo dice, papá? ¡Cómo dice! Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Y el día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No más el recuerdo queda Y a puerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día en que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a puerto voy a llevarme ¡Qué cosa, mi hijo! El día que nos vayamos de esta vida Mi gente bonita No nos llevamos nada Se queda todo Se queda todo Se queda Se quedan los toros de reparo Se quedan las camionetas Se queda la banda Maestro Nacho Se queda todo, mi gente Todo, 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 todo El día que nos vayamos de esta vida Nos vamos a llevar No más un puño de tierra No más un puño de tierra No más un puño de tierra Nunca pasa de moda Y hoy estamos de fiesta En Santa María Ambientepec Vamos muchachos Se llama Charal de Coquilla Y hoy Le va a llegar a la monta Todo este mundo maravilloso Gente bonita Gente calipellera Y hoy es ahí Se vino contento Vamos, vamos muchachos Tomó de celo Últimos amarrones Últimos detalles En el cajón En el cajón de los hombres Los hombres Los jinetes Siempre sueñan Con ser grandes Sí, señor Allá va el muchacho Y va con todo Se llama Charal de Coquilla Ahí lo tiene Todo listo, preparado Vamos a ver Vamos a ver Sí, señor Ahí está Arriba En el pico de la luna Vamos allá Allá va Y lo mira Lo caza Ya lo Ya lo mira Ya lo mira Ya lo caza Este muchacho Vamos Charal Usted sabe Usted sabe A lo que vino Y porque puede Vino Y está con nosotros Allá está Muchacho Vamos a ver La monta Todo listo Todo preparado Preparen cámaras Celulares Para que esto Quede bien guardado Allá en el celular Vamos a ver La música En el escenario Suena bonito La música vibra El corazón De cada uno De los asistentes Al serán Torneo De los 25.000 varos Aquí en este bonito lugar Ahora los muchachos Ya está Arriba Cazándolo Mirándolo Le cruzó la pierna Le cruzó la pierna Empezada Corre tiempo Corre tiempo Sí señor Vamos a ver Se llama Se llama Y es Charal Me tranquila Uuuh Jajajaj Ayayay Suena Buen tienda Fuerta Fuerta Y ahí está El montante Se llama Charal Me tranquila Arriba Y el gallito No quieren reparar El gallito Ahí está Aguándose Muchachos No se le consigue Suena Juanito El escenario Suena La música Ey El que no lo monta Se va a bajar Se va a bajar Lo que volvente Charal Me tranquila Ahí quedó la monta Ahí quedó la monta Sonidos Amigas Amigas Del ambiente J J J J J O H E로 Rancho Siete Arroyos, Pequeño Junior en su jugada y en la monta. Viento, señoras y señores. Vamos a checar lo que nos tenga ese gran ejemplar. Vamos a ver lo que nos tiene ese gran equipo. Sí, señor. Bueno, saludamos a todos los amigos que por allá todavía nos están aguantando. Todavía estamos en el 13 de 19 toros. Tenemos 19 toros todavía. Así que todavía va a haber muchos toros todavía por delante. Y después de aquí, nos vamos a ir al baile que hoy está invitando a la autoridad municipal con los idénticos allá de ese lado donde se va a desarrollar a pararse y a ver nada más. Armando, ciudadano Armando es el que invita al baile. Es el mayordomo de la fiesta y es el que está... Esto va a continuar entonces, señoras y señores. Ahí está la invitación de parte del mayordomo para que usted se vaya al baile después del jaripeo allá con los idénticos. Único requisito, ganas de bailar y llevar a su pareja. ¡Sale! ¡Órale pues, señoras y señores! Nos vamos entonces. Ya estamos listos, señor ganadero. Usted me dice... Usted me dice, levánteme la mano si es que ya está listo. Y si todavía no, aguantamos otro ratito para seguir preparando al toro. Ya estamos viendo, muchachos. ¡Suéltale! ¡Música en el escenario! Aquí en sala abandonada, que viene ella con luz propia. ¡Suéltale, papá! ¡Música maestro! Se viene Tecate, pequeño y unión en la monta. Vamos a verlo. ¡Suéltase la que ya camina solita! ¡Márquenle! ¡Márquenle! ¡Conche de bonito, dice! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a verlo por lo que vamos a ver! ¡Tecate se llama la bestia! ¡Pequeño y unión en la monta! ¡De Lleite! ¡Pequeño! ¡Pequeño y unión en el de Lleite! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Un hombre decidido! ¡Un hombre preparado! ¡Ahí está! ¡Ahí está, papá! ¡Vamos a ver! ¡Ponche de bonito! ¡Sí, señoras y señores! ¡Un hombre de Lleite! ¡Vamos a ver lo que va a pasar! ¡Ahí está, muchachos! ¡Se llama Pequeño y unión en el de Lleite! ¡Vamos a ver! ¡Ya metió la mano izquierda! ¡Ya se me está muerto! ¡Vamos a ver lo que va a suceder! ¡Ahí está! ¡Sí, señoras y señores! ¡Usted me dice cuándo Chile Verde le va a poner sabor al caldo! ¡Ahí vamos a ver la contienda! ¡Ahí vamos a ver la guerra! ¡Va a haber batalla! ¡Sí, señor! ¡Fierro, papá! ¡Así está la mesa! ¡Picoleo largo, extendido! ¡Ay, el Rey de Lleite batalla! ¡Le lucho del lado derecho! ¡Que va a ir! ¡Ya se lo quitó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no nos valguen! Vamos a ver el corazón, corona, corona, todo listo, allá está el muchacho arriba, en la casa lo vive, al Monzolet le cruza la pierna, todo listo, al Monzolet le cruza la jugada. Vaya 13 muchachos, agárrese bonito, al Solet, el corazón de Roma, corona, ahí está, ahí lo tiene, al Comodero, al Comodero, al Comodero, bonito. Y es la renaciente banda, Aina Costello, al Monzolet, lo que vamos a ver a este muchacho, la gente, ya le metió la mano, ya le metió la mano a este corazón. Vamos a ver, no quiere, no quiere, acómodéselo, acómodéselo bonito, nos vamos al espectáculo, ahí lo tiene muchacho, agárrelo sabroso, agárrelo bonito, ahí está, ahí está el tema, el tema que había tenido, ahí está, este corazón, agárrese, agárrese, sigue, sigue y sigue. Bien, bien bendito el muchacho, se llama Shalali, ahí está, y el de la segunda metralla, bien de la segunda. Qué bonito, que bonito, se llama Shalala un grato. ¡Venga el aplauso, raza! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, raza! ¡Venga el aplauso, raza! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, raza! ¡Venga el aplauso, raza! ¡Venga el aplauso! En el escenario de la buena música ha comenzado Duradito de Jukila Con una mirada fija, concentrada en lo que va a ser Ya lo midió, ya lo miró, ya lo va a cazar ¡Sí, señor! ¡En lo más alto de acá! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver, madre mía, lo que va a pasar! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Atención, atención, atención! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Atención, atención, atención! ¡Vamos a preparar el descenso! ¡Ahí lo hizo! ¡Sí, señor! ¡Se merece un aplauso! ¡Regalen un aplauso! ¡Fuerza! ¡Y bueno, se llama también un tremendo jinete! El chicle es de Gaita ¡Hoy un muchacho de rodillas al suelo! Pidiéndole permiso a los ángeles de la Virgen ¡Eso, vamos allá! Ángeles de la Virgen ¡Quien estamos celebrando hoy en este día 13! ¡Ahí está el muchacho tremendo! ¡Ahí está el muchacho tremendo! ¡Un hombre valiente! ¡Que no fue a la escuela! ¡Perdió de grande! ¡Porque la letra no entra cuando se tiene hambre! ¡Eso, muchacho, viene con todo! ¡Vámonos! ¡Una monta que hoy nos regala este hombre valiente! ¡Una monta! ¡Es dedicada a todo el público hoy en esa noche bonita! ¡Ahí está el muchacho! ¡Ahí lo tiene! ¡Va para arriba y va con todo! ¡Ahí lo tiene! ¡Va para arriba y va con todo! ¡Es el chicles! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cuál fue la herramienta primero! ¡Sí, señores! ¡Está el toro listo! ¡Está el muchacho preparado! ¡Vamos a ver allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya le cruza la pierna! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la gargón! ¡Vamos a ver nunca! ¡Sí, señor! ¡Todo listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira la vuelta! ¡La vuelta! ¡Se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Ey! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Quítaselo! 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 ¡Ahí está el muchacho! ¡Ayúdalo, bárbaro! ¡Ayúdalo, bárbaro! ¡Ayúdalo, bárbaro! ¡Ayúdalo, bárbaro! ¡Claro, mis amigos! ¡Vimos la caída ahí tremenda de ese muchacho! ¡Cintial número 17! ¡Y también se va preparando Cuernochueco con el presumido Cintial número 18 para terminar ese gran torneo! ¡Señoras y señores! ¡Así va! ¡Venga, Miguelito! ¡Venga, venga! ¡Patita, sí señor! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a ver lo que va a pasar! ¡Y échele, papá! ¡Maraja de oro! ¡Patita Pejuquina! ¡Vamos a ver, sí señor! ¡Suéltale un tema, muchachos! ¡Vamos! ¡Lo que saque la cuchara o cucharón! ¡Pero que se oiga chingón! ¡Vamos a ver lo que nos tiene este muchacho! ¡Venga, papá! ¡Suéltasela, papá! ¡Viento, sí señor! ¡Se llama Maraja de oro! ¡Patitas de Pejuquina en la punta! ¡Lo está midiendo! ¡Lo está mirando! ¡Ya metió la mano, que se apretó el muerto! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡De la pierda de vista el detalle lo que pase! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Ahí está, papá! ¡Vamos a ver! ¡Suéltaselo, por favor! ¡Suéltaselo, papá! ¡Vamos a ver, Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ya los pierdo, papacito! ¡Ahí está! ¡Algo fue colorado! ¡El recado! ¡Algo más fuerte que quiera tomarle, muchachos! ¡Ahí está la mezcla en la pelea! ¡Ese! ¡Que el muchacho le pide más! ¡Ya no tiene el toro! ¡Se va, papacita! ¡Se merece un aplauso! ¡Regálale un aplauso, por favor! ¡Échenle un aplauso! ¡Vamos, hombre valiente! ¡Vamos, hombre valiente! ¡Este muchacho viene! ¡Se viene la última! ¡Se llama el muchacho al presumido! ¡Para este estorazo! ¡El último, mis amigos! ¡La última de la noche! ¡Ahí está el muchacho arriba! ¡Se llama el presumido! ¡El hombre jinete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver de qué color! ¡La pinta del colorado! ¡Ese muchacho valiente! ¡Se tiene que agarrar el sabio! ¡Soy bonito! ¡Ya me puso la plena! ¡Lo mide! ¡Lo mide! ¡Lo mide! ¡Lo mide! ¡Lo mide! ¡Lo mide! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguarra! ¡Agárrese muchacho! ¡Se llama Cuerno Checo! ¡El muchacho se llama Presumido! ¡No quiso! ¡No quiso! ¡No quiso! ¡No quiso! ¡Vamos a ver! ¡Ah, ah, ah! Listo, máximo grado Vamos del desierto Bueno, ahí están los cinco Ahí ya están los cinco Bueno, mis amigos, entonces Usted se divirtió, usted disfrutó De este gran torneo Allá están los señores que van a hacer entrega De los premios Hoy en esta noche bonita Así es que, vamos entonces A señor Bufrano, mayordomo de la iglesia Señor Bufrano, Bufrano Que nos acompaña, señor Bufrano Aquí, llamando a sus compañeros Ciudadanos de este bonito lugar Ingeniero Aridaí Guzmán, ahí en la secundación también Ok, vámonos entonces A las premiaciones Dicen que no hay quinto malo Hoy se lo lleva Un gran rancho y un gran ejemplar Se llama En el quinto lugar Se lo lleva nada más y nada menos Dueño del toro llamado Juan Colorado Vengan al aplauso Vengan al aplauso, por favor Y le entrega el premio Mayordomo de la iglesia Ciudadano Bufrano Vengan al aplauso, sí señor Quinto lugar Hoy se está llevando La modesta cantidad Tres mil quinientos Y cuéntale de una vez, eh Cuéntale una vez Porque después de que salgas el ruedo Ya no hay reclamo alguno, por favor Dos mil, sale, cuéntale Si están los dos manos Sale, adelante Bueno, mis amigos Nos vamos a El cuarto lugar Que hace entrega El señor Miguel Canseco El regidor De este bonito pueblo Verdad Le va a hacer entrega A un toroazo Que hoy nos brindó el espectáculo Cuarto lugar, mis amigos Dueño de nada Pásenle muchacho Pásenle muchacho Por allá El regidor Miguel Canseco Hace entrega Del cuarto lugar Sale, son tres quinientos Para ese muchacho En el tercer lugar Y lo entrega El alcalde ciudadano Jacinto Canseco Entrega El premio Del tercer lugar Se la adjudica Dueño del toro Llamado Amo del desierto Sí señor También las mujeres Pueden Venga el aplauso Venga el aplauso Por favor Tercer lugar Amo del desierto Sí señor Con razón Veo yo la sellito Pegadita ahí en el cajón ¿No? Órale pues Sale Felicidades Sellito Y no se lo entrega El marido Por favor Usted quédese Con ese premio Sale Vamos Profe Entregar al premio Mis amigos Al segundo lugar Segundo lugar Y primer lugar Bueno Nos pasa la entrega El segundo lugar El señor Carmelo Canseco Es el agente municipal Bueno pues Si al escuchar el nombre Del segundo lugar Pues ya automáticamente ¿Verdad? Sale mis amigos En esta noche 13 de mayo Del 2023 Bueno pues El toro El que se lleva El segundo El segundo lugar Mis amigos Se llama Y se llama Y se llama Sangre De gallo Segundo lugar ¿Dónde está El aplauso bonito? Vamos a ir Entrega El señor Carmelo Es el agente municipal Muchas felicidades Señoras y señores Gracias Aquí hemos terminado El jaripeo Ah no, falta el primero ¿Dónde? Ahora lo pueden Señoras y señores De antemano Dónde bien Quiero agradecerle al ingeniero Por la invitación Y la autoridad Por habernos Aceptado en este gran Evento de jaripeo Señoras y señores El primerísimo lugar Se lo lleva Un gran toro Que ustedes presenciaron Se llamó Se llama Máximo Grado Primer lugar Venga el aplauso Venga el aplauso Le entrega el premio El ingeniero Adelante Sí señor Muchas felicidades Palabras De parte del agente municipal Adelante Antes que nada A todos Público General Gracias Por su presencia Por la invitación Que hicimos aquí En esta comunidad Le agradezco mucho A todos A todos Pueblos vecinos Que participaron Y Sigo Invitando Ahora Que haya La fiesta De patronal El 8 de noviembre Le agradezco mucho Es un orgullo Para mí Es un honor En este Tarde Ahí está Un aplauso Un aplauso Para nuestro Agente municipal Bueno mis amigos Muy contentos Estuvimos en esta noche Bonita En esta bonita Tierra de Dios Llamada Santa María Muchísimas gracias Por allá Al ingeniero Aridai Por habernos Tomado en cuenta Por habernos hecho La invitación Nosotros Nosotros estamos Mis amigos Nos despedimos No nos decimos Adiós Sino que hasta la próxima Vámonos a bailar Vamos a bailar Y bueno Se despide también El amigazo Recuerden El profe Hernández Santo Reyes Gracias 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 Señoras y señores Amigos de siempre El canario de Santo Domingo Les dice hasta las próximas Bendiciones a todos Cuídense mucho Y nos vemos en otro caripeo Gracias Amigos Salvatma